En el vídeo de hoy, hablo del Satisfyer, hablo de mi última cita en Tinder, medito sobre la vida, me sorprende un puente bonito, imito a un perro, desde aquí se ve mi casa, y me hago popó. Me estoy cagando. Buenos días Caracascos, hoy he salido solo hacia Castellà de Nuc, para ello estoy utilizando un programa que entre dos puntos te calcula la mejor ruta con curvas, ya que hacerlo por autopista la verdad que se me hace un poco pesado. Bueno, la intención es subir hasta Castellà de Nuc, como decía, hacer el Coll de la Crehueta, que lo he visto recientemente en un vídeo de Xavi Fàbregas, últimamente hablo mucho de Xavi Fàbregas, es un crack, si no lo seguís ya lo sabéis. Para mí, de los mejores motobloggers españoles, si no el mejor, y la idea es que después del Coll de la Crehueta llegaremos a la Masella, donde nos meteremos por pistas off-road, o al menos lo intentaremos, para llegar a Coll de la Pal. La verdad que no sé qué esperar, porque sobre mapa no me parece demasiado, incluso en Wikiloc, la curva de ascenso y descenso no me parece gran cosa, pero, según he visto en algunos vídeos y en algunos comentarios de Wikiloc, no es una ruta fácil, no es un off-road fácil, sino que hay bastante pendiente y piedras. Mis mayores enemigos, básicamente. Así que nada, veremos cómo va la cosa, porque además, como digo, voy solo y no me gustaría complicarme demasiado. Dicho esto, hoy voy con un poco menos de presiones, a ver qué tal siento los neumáticos, quiero darles otra oportunidad. El otro día, la verdad que no me dieron buen feeling, pero igual también yo ya iba cruzado, quizá los momentos en los que tuve malas sensaciones iba con demasiada presión, con demasiado miedo, y nada, quiero probarlos hoy de nuevo y dar una mejor opinión, porque sinceramente he visto muchas reviews y algunos sí que hablan mal y hablan mal del neumático delantero, pero otra gente habla muy bien, de hecho la mayoría. Mira qué bonito. Así que bueno, quiero intentar tener mi propio feeling y así os lo transmitiré. En el último vídeo hice un comentario de que es posible que las presiones que me marca la Vogue no sean las correctas, y que es posible que estuviera marcando menos, con lo cual siempre ponía un poco más de presión de la que tocaba. Esto lo he confirmado, aunque las diferencias no han sido demasiado grandes, han sido de 0,1 bares. Ahora estamos llegando a Artés, seguiré subiendo hacia arriba, la Vogue cada vez va más fina, se nota que el motor cada vez se está sentando más, vibra menos, las marchas entran como cuchillo en mantequilla, le sobran unos kilos, pero eso ya lo sabía, es lo que hay. Por cierto, un problema que sí que tiene la Vogue 650, y no sé si la 500 también, es que en las piñas, cuando llueve o cuando la lavas, les entra agua y provoca que los intermitentes hagan cosas raras. Eduard, que sabéis que es humanitas, encontró una manera de arreglarlo. Él ya se lo ha hecho a la suya, con lo cual ya sabe cómo hacerlo, y yo lo grabaré y haremos un tutorial para el que le pueda interesar. Dicho esto, me parece increíble que Vogue sepa que existe este problema y no le ponga una solución en garantía. Como digo lo bueno, digo lo malo. Es un tema de seguridad, así que Vogue, si me estáis escuchando, que me consta que sí, poned una solución al tema. Me encanta ir entre pueblos, es que es mil veces mejor que por autopista. Aunque me lleve una hora más, es que me va a parecer una hora menos. Las nanoparticles of the tiempo son relativos, ¿no? Llegamos a San Feliusa Serra. La verdad que le estoy pillando el gusto a esto de ir solo, ¿eh? No por nada, porque la verdad, ojo, tengo compañeros de ruta espectaculares y siempre que pueda iré con ellos. Unos por una cosa y otros por otra, al final no se ha podido cuadrar y he salido solo. Es como salgo a la hora que me da la gana, no tengo prisas porque he quedado a tal hora. O sea, me voy gestionando yo cuando paro, sin estar pensando en si estoy molestando al compañero y luego me vuelvo cuando yo quiero. Aún así, míralo este, anda que, anda que... Mira, al menos me deja pasar. Gracias. ¡Qué bonitas estas curvas! ¿Dónde vas? Y tengo un hambre que da calambre. Bueno, he parado para almorzar un poquito, a medio camino. En teoría me queda solo una hora. Seguidores, seguramente. Cuando tienes miles como yo, pues te reconocen, ¿no? Es broma, no me conoce ni Cristo. Hay una cosilla que me preocupa un poquito. Y es que el tapón del aceite... El tapón del aceite o el del filtro del aceite está sudando un poco de aceite. Entonces no mola, ¿no? Igual la llevo otra vez al taller a ver que me miren esto, si es normal. O si es que no chaparon bien el tema o que... Bueno, voy a almorzar. Otra cosa que no he comentado. Hace un frío que te cagas, macho. Ha llegado el invierno de golpe. Me voy a poner la sudadera. A ver, frío no es la palabra. Es fresquito. Hace fresquito. ¡Vaques! ¡Madre mía, pedazo de morlagos! Estamos en la Popla de Lillet, llegando ya a Castellá de Nuc. ¡Buenas! Bueno, ya se ven los Pirineos. ¡Qué pasada! Venga, ahora unas curvitas bonitas. Bueno, esto ya es el Coll de la Crehueta, o la carretera que lleva hacia el Coll. Espectacular, ¿eh? ¡Qué montañacas! ¡Impresionante! ¡Guau! 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 ¡Qué bestia, tío! ¡Mira el Pedrafurca! ¡Majestuosísimo! ¡Majestuos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Qué verde! ¡Suscríbete al canal! 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 el desnivel era bestial si sigo bajando a ver que si lo dejo en solo una salida de carretera tampoco ha estado mal ha sido unas vistas unas curvas espectaculares me sabría mal por vosotros porque sé que os mola lo marrón incluso sé que alguno disfruta viéndome caer pero ya lo dije un día tengo un instinto de conservación muy grande llámame humano me gusta andar con dos piernas me gusta el vaso con la izquierda y con la derecha independientemente me gusta poderme secar yo mismo la mí se nota que ha empezado la temporada de cazadores de bullets están aquí a tope cogiendo setas parece esto el super mario bros que vaya zurulla con para cagar eso tienes que ser un dinosaurio aquí ya vemos algún un telesilla oa es que mira cómo sube pero qué dices el miedo no deja gozar de las vistas pero mira 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 cómo sube eso se me ha agudizado la voz porque lo que vendría a ser los los windows por no llamarlo se me han metido para adentro ahora mismo podría cantar en las colonias de montserrat ojo montañotes estamos en la sardaña para aquí tengo que girar a izquierda madre mía si es que no he dejado de bajar bueno voy a tirar un poco y vamos a ver pero primero de todo voy a quitar el asiento de migrante para llegar bien al suelo nos vemos ahora en la primera subida que veo que me voy a cagar mira chavales yo no sé si lo podéis apreciar desde aquí pero sabéis quién va a hacer esta subida la madre del topo efectivamente lo habéis adivinado la va a hacer la madre del topo la subida está ni de coña tío voy solo esto sube muchísimo y está lleno de piedras esta primera parte aún la podría hacer me encanta porque en el vídeo que vi de youtube recomendaban hacerla del revés como si del revés fuera a mejorar encima la tendría que hacer de bajada ni de coña tío si de subida ya me iba a costar con el sitio ya veis es espectacular pero no no lo voy a hacer es que me caigo aquí y para qué queremos más imagínate que vale subo esto porque a ver esto más o menos lo podría ir subiendo pero imagínate que llega un punto que aún sube más y digo no 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 me doy la vuelta vale ahora bájalo ahora bájalo no sé chavales llamadme cagado pero voy solo y no me voy a arriesgar así que siento decepcionados pero mira ya que estoy aquí en estas impresionantes vistas voy a despedir el vídeo y lo dejo para para otra ocasión donde ocasión significa vida cuando sea rico y me pueda pasar la vida en modo fácil lo intentaré en otra vida y así eso ya os avisaré que soy yo también que me he reencarnado así que nada chicos y chicas espero que al menos la parte de vídeo que grabado os haya gustado siento que no haya habido off road pero ha habido paisajes maravillosos y unas buenas curvas espero que lo hayáis pasado bien como siempre nos vemos en un próximo vídeo si te ha gustado el vídeo dale al like con eso me ayudas un montón con el algoritmo de youtube gracias